¡Hola! Bienvenidos a esta edición de Aquí en Dallas ISD y ¡Feliz Año Nuevo a todos! Soy Erika Ipiña de la Escuela Preparatoria School of Business and Management. Estudiantes de la Escuela Primaria Clara Oliver participaron en el evento Stop Bullying o Alto al Acoso para aprender sobre las consecuencias del acoso. Entre las actividades, los alumnos participaron en juegos de resistencia física. Los alumnos también escribieron mensajes en camisetas sobre las cosas que no les gustan de sí mismos y sobre las características positivas que tienen. Además, aprendieron a reconocer las cualidades de sus compañeros. Nos agradece compartir con ustedes que estudiantes de la Escuela Preparatoria Thomas Jefferson y su director Edward Conger aparecen en la portada de los directores del 2011 AT&T Yellow Pages y Greater Dallas White Pages. Los estudiantes destacaron forman parte del programa Destination Graduation auspiciado por United Way. El programa Destination Graduation tiene como propósito reducir el número de estudiantes que abandonan sus estudios. Y hay que felicitar a nuestra directora del Departamento de Consejería, Sylvia López, por haber sido nombrada la Supervisora de Consejería Más Sobresaliente del Estado de Texas por la Asociación Texas Association of Counselors Educators and Supervisors. López fue reconocida por su arduo trabajo y dedicación para asegurarse que todo el personal de consejería del distrito les brinden a los estudiantes consejería profesional y de calidad. ¡Felicidades! Y prepárense para anotar en su calendario algunas fechas importantes que se aproximan en el Dallas ISD. Estudiantes interesados en asistir a la nueva escuela preparatoria New Tech High School, la cual abrirá el próximo año escolar, tienen hasta el 23 de marzo para entregar su solicitud. La nueva preparatoria tendrá un énfasis en la tecnología. Se invita a estudiantes actualmente cruzando los grados noveno y décimo que se inscriban para participar en el evento Dallas Hispanic Youth Institute Kickoff, el cual se llevará a cabo en la Universidad Metodista del Sur el 15 hasta el 18 de junio. Las solicitudes serán aceptadas hasta el 31 de marzo. Estas están disponibles en la página de internet que aparece en pantalla. Durante el evento, los estudiantes podrán convivir con mentores universitarios para aprender más sobre el proceso de admisión universitaria. Además, podrán competir para becas. Y así hemos llegado al final. Gracias por sintonizar aquí en Dallas ISD para mantenerse informado sobre lo que ocurre en Dallas ISD. Recuerde, enviarnos sus ideas para historias escribiéndonos a aquí.dallasisd.org. Nos vemos pronto.